¡Otra vez el carnaval! ¡Aquí está la comparsa! ¡Vamos! ¡Alegria, alegría, compadre! ¡Alegría, alegría, compadre! Ya llegó de nuevo nuestros carnavales Ya llegó de nuevo nuestros carnavales Curará tus penas y tus malestares Curará tus penas y tus malestares Se muere de frío esta mi negrita Se muere de frío esta mi negrita Quisiera llevarla para mi camita Quisiera llevarla para mi camita Estos hombres tienen bajo el pantalón Estos hombres tienen bajo el pantalón Un gusano flaco, flojo y dormilón Un gusano flaco, flojo y dormilón Bonita la chica, linda zapata Bonita la chica, linda zapata Me agarro de ella como carnavata Me agarro de ella como carnavata Vámonos cantando hasta tentación Vámonos cantando hasta tentación Copritas picantes es la tradición En los carnavales es buena ocasión Que tienes bajo el pantalón Algo rico para tentación Estos jovencitos se creen King Kong Estos jovencitos se creen King Kong Cuídense chulitas, no usan condón Cuídense chulitas, no usan condón Pedí yo permiso a Santo Tomás Pedí yo permiso a Santo Tomás Y él ya me dijo, rétele nomás Y él ya me dijo, rétele nomás ¿Por qué tú te niegas si has embarazado? ¿Por qué tú te niegas si has embarazado? Con razón te dicen, paz el desgraciado Con razón te dicen, paz el desgraciado Vámonos negrita por el matadero Vámonos negrita por el matadero A ver si llegamos hasta el tiradero A ver si llegamos hasta el tiradero Vámonos cantando hasta tentación Vámonos cantando hasta tentación Copletas picantes es la tradición En los carnavales es buena ocasión A este mi compadre Y a nadie le ayuda A este mi compadre Y a nadie le ayuda Se orina en su cama Y él dice que suda Se orina en su cama Y él dice que suda Tengo dos mellizos Sigo siendo libre Tengo dos mellizos Sigo siendo libre Dicen que la tengo De doble calibre Dicen que la tengo De doble calibre Estás muy gordito Esa es la verdad Estás muy gordito Esa es la verdad Tardaremos mucho Hasta encontrar Tardaremos mucho Hasta encontrar Que lindo yo estaba Con la hija viviendo Y llegó mi suegra Me está enloqueciendo Y llegó mi suegra Me está enloqueciendo Vámonos cantando Hasta tentación Vámonos cantando Hasta tentación Copritas picantes Es la tradición En los carnavales Es buena ocasión Así, así Que alegría Chorita Vámonos Vámonos ¡Solidia! ¡Masarelo! ¡Solidia!